que tal amigos saludos nuevamente aquí desde la máquina de tiempo donde hacemos rock and roll todos los días a todas horas en todo momento y tratamos de ser felices y hacer felices a los demás esta cancioncita que les voy a tocar pues fue una de las primeras canciones que yo grabé cuando tocaba con una agrupación que en aquel tiempo se llamó heavy nopal y que pues ahora ya pues ya no existe cada quien agarramos nuestro camino y pues bueno este es el mío esta realidad me gusta mucho entonces se las voy a cantar ahí suscríbase a mi canal por favor porque está divertido tal vez no estamos tan adelantados como dice la humanidad pues siempre estamos peleando vivimos con guerras nunca tenemos paz contaminando el planeta viviendo una vida de desigualdad tal vez no temas que la muerte te abrace por una enfermedad por clavarte en las drogas te peguen el sida que te quieran matar la neta somos la plaga más brave que ha dado este reino animal ese es la neta del planeta del planeta y Gracias por ver el video. 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 Peace.